Que tengan ahí, tomen la de la mano y a bailar este reggae ¿Qué vas a hacer si se te apina el mundo mañana? ¿A bailar? ¡Eso! ¡Vamos Pitaguanco querido! ¡Así la barra me encanta! ¡Así tiene que estar! ¡Saltamos juntos! ¡Baila con este reggae! ¡Baila con este reggae! ¡Y dice! Hace lo que tengas ganas ¡Sí! Elegí un día cualquiera Canta, reguí, llora y baila Y vos sabés Que esta vida es pasajera Solo tenés que le caiga tu cuerpo Canta la energía Arriba todo que oigo ¡Sí señor! ¡Vuelve a ser un reggae! ¡Sí señor! ¡Me gusta! ¡Ay la 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 la! ¡Iojo! Tanto y esos besos ¡Baila con este reggae! ¡Vuela con este reggae! A ver, pita con el monstruo, subiéndose Pensan que en el cerro de amigas Pensan amigos y amigas Quieren con lo que te quiero Quieren ser la alegría Y sin la suerte no entro en tu voz Y eso gracias a tu amor Baila con el cerro Baila con el desespero La 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 Baila con el desespero Y una vez La 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 ¿Dónde? Todo está en tu corazón, baila con él, baila con él, baila con él, baila con él. Yo sé que andar caminando por la vereda de Dios, yo sé que andar suspirando, yo sé lo que andan diciendo, no hagas caso a los rumores, vive tu vida feliz, palabras que te llevo el tiempo. No te detengas feliz, ¿Dónde? Todo está en tu corazón, baila con él, baila con él, baila con él, baila con él. Baila con él, baila con él, baila con él. Baila con él, baila con él. 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 Gracias. 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 Gracias.